Y tiene la posibilidad de intentar una maniobra. Por cierto, pudimos resolver todos los relanzamientos a nuestro favor. Cuando nos tocó por afuera, pudimos superar el que venía por dentro. Y cuando nos tocó relanzar por dentro, también pudimos defender la posición. Así que, bueno, son esas maniobras que a veces se complican. Gracias a Dios no tuve esa desgracia por ahí de perder un puesto en relanzamientos. Y después con un ritmo bueno, creo que éramos competitivos. Veníamos muy ahí con Catalán, con Mangoni. Lejos por ahí del potencial de las Doge. Un poquito, un pasito atrás de Ciantini y de Santero. Pero para estar ahí. Así que, nada, como digo, una gran tarea está. Allí está el testimonio de Mauricio Lambiri.